Pues con la novedad de que murió de hambre y miren, tuve que resolver porque no encontré mis tostaditas. Pedí tortillas en la café, una latita de atún que te veía. Y estoy comiendo a escondidas. Y aquí está mi súper termo. Que ya la voy a tomar hasta las 11 entonces. Y miren, ahorita les voy a presentar. Que la chiquitos y yo vamos vestidas iguales hoy. Porque según esto se está haciendo pasar por mí. Dicen que este y este son iguales. Y usted, ¿qué opina? Pero según se está haciendo pasar, Brian, ¿no? Por el panquecito. ¿Cómo ven? Sí somos dos gotas de agua, ¿no? O sea. Muy caras. Muy caras. No lo llaman porque soy un calenón. ¿Verdad? Rero caras. Pero presúmenos, presúmenos. Presúmenos, presúmenos. Yo traigo, mira, protección ante estos dos. El pelo rojo, por favor. El pelo rojo no me asumo. No, mi cabello también. Déjate mis ojos. Ok. Y yo, ahí estoy. Cara, muy cara. ¿El panquecito? Sí, señora, sí. Todo eso. Y acá tenemos al otro panquecito. Sí, señora, sí. Todo eso también. ¿Qué cualidad? ¿Qué raro? ¿Qué no llego? Ay, ay, espérate, espérate. ¿Qué es lo que está haciendo? Es que me hacía la pierna, ¿qué te los doy? ¿Dónde es? ¿Viz cachito 69? Carajillo de anís. ¿Qué? Mi virja. Soy mi amorcito. ¡Mi cielo! ¡Mi raro! ¡Mamá! Ven, ¿qué pasa? Ahí a la próxima le paso. Ay, ¿qué te vas a pasar? ¿Y ustedes quiénes son? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de locos! 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 Hoy vinieron a la casa. Aquí con nosotros. ¡Saluda, patrito! ¡Salud! ¿Cómo te has sentido aquí con nosotros? Muy bien, muy contento. Muy divertido. Me lo estoy pasando bombarde. Aquí era con el ensayo. Es que estuvo padre, ¿no? Que se ensaya primero y luego se graba Increíble Bueno, voy a saludar a la Manelich ¡Mane! ¡Saluda, Manelita! O sea, por favor, vean esto Ve que es guapura, por Dios, te calma Ella es sexy, guapísima, siempre ¿Cómo te sentiste, mi amor? Aquí con nosotros Me encanta y aparte me encanta trabajar conmigo ¡Ay, ya me cambiamos! ¡Eres una! ¡Eso! Pues vamos a seguir grabando Un besito Miren que mi chiqui guapo precioso ¡Panqué bonito! ¡Tu panqué! ¡Exacto! ¡Es de todos! ¡Exacto! Nos trajo un panqué delicioso Miren Que son de panqué bonito Este es de guayaba Y quiero que sepan que yo El dulce de guayaba Todo lo que tenga que ver con guayaba En pan o así Me encanta Les voy a dejar aquí Este... El Instagram Por si ustedes quieren probarlos Pues ahí le pican y listo ¡Mira! ¡Mira! Es la de la máscara, ¿no? ¡No! Es una mascarilla de aguacate Que la querida artista Saluda a los amigos ¿Cómo te llamas? Dímelo Erika Eriquita, mi amor Ella es la ruta Mira Yo siempre me dicha en tus videos Sí Nos hizo esta maravilla Para que parezca que tenemos Nuestra mascarilla de aguacate Porque este aguacate Ya estaba podrido No Se había asuchado a perder La verdad se me hace injusto Es la de la máscara A ver si no se transforma ¿Cómo era? Excited Estamos solucionando todo esto Ya vamos a poner la ridícula El voluto Traigo toda mi peluca Supuestamente roja Adentro Ajá No, solo estoy espectacular Y con mi peluca O sea, me voy a ver divina ¿Ves? Ahora vamos a exagerar Vamos a hacer Vamos a hacer los chistes No, es que me la tiene que poner bien Pero con dúo Con que le pongamos dúo en la orilla Sí Es que Shomara No, se refiere a un cine ¿Cena? ¿Y hotel? ¿Y hotel? ¿Te llega el mensaje? Ya traigo mi mascarilla lista Sí puedo gritar Ok No te limites No No, no te limites No Perfecto Uy, están bellísimas No manches Qué hermosas Qué hermosas Qué bárbaras Miren, nos vamos a quien les traje ¡Alfantro! Ya que no saben a qué viene Ay, nos hubieras avisado para arreglarnos ¿Cómo se viene? Digo, ¿cómo viene? Vine a encontrarme con el amor de mi vida ¡Con mi crush! Con un machote bien guapo Pues, parece que ya lo encontré Siempre supe que un gay iba a llegar así Y además soy cara, muy cara Ay, pues yo sí estoy a favor de esta nueva forma de hacer match Pero por favor, no abusen de... ¿Me pueden quitarle el pedo de la boca? Sí, es muy enorme Ay, gracias ¿Cómo la ves? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es? No sé Sí ¿Aún así me amarías, esposo? Sí, con Sí, con ¿Aún así me amarías, esposo? ¿Me pones una verde igual? Ay, amor Sí No, no, no podemos... Como caótico Donde no nos ponemos de acuerdo Pero con todo y esto negro Encima Se logró, señoras y señores Así que si les gustó este video Ya saben Compartan Por favor Pongan ahí en los comentarios ¿Qué más les gustaría ver? ¿Qué les pareció? Suscríbanse Activen la campanita ¡Todo! Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!